Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde aquel día que te vi. Soy yo, el que solo vive soñando, que también te estás enamorando, de mí. Hey, si te come de la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el día la repito otra vez, y pa' bailar contigo otra vez. Hey, hey, hey. Y ya fue me requetó un perón full, pa' pasarla cool, hay mucho en la discoteca, pero solo me gustó. Go, 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 go. Yo me imagino en la playa con un chido en un cerrazura. Eso. Y hay algo en ti que me arregla. Baby, tú me tenés. No, me encanta si se nota. Y si tú y yo ya estamos aquí. Hey, DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Hey, hey. Hey, DJ. Go, go. Hey. Go, go. Bien. Bueno, está bien. Ja, 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 ja. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el día la repito otra vez. Hey. Y pa' bailar contigo otra vez. Hey. Dile, dile. Hey, DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y eso nos da bien. Y eso, queremos… ¡Gracias!